Nuestros corazones Insaciales son Hasta que conocen su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Por brazos abiertos, nos recibe Hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Mi su herencia me creó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso En su amor confiamos En su amor confiamos